¿Qué es la unidad de Morena? Nosotros buscamos la unidad de Morena y también en un caso dado, las definiciones van a ser hasta fines de febrero, principios de marzo, más o menos por ahí. Y en un dado caso que no nos favorezca la candidatura del licenciado Marín, nosotros hemos acordado con, vamos a llamarle el equipo, pero es parte también de nosotros, de la senadora Maribel, a la cual vemos que también como mujer, en caso de que sea mujer en el Estado, como candidata, vemos que es la persona también que nos puede representar dignamente en el gobierno. Entonces, aquí el trabajo lo queremos hacer para el licenciado Rafa Marín y, ¿por qué no?, también para la senadora Maribel Villegas. Ese es el asunto que les traemos y que necesitamos que ustedes o les pedimos de manera cordial que cacaraqueemos estos datos que les estamos dando en todos los lugares donde ustedes se encuentren, en sus comunidades, en la calle, con los amigos, que pasen esta información, ¿sí? Vamos por el licenciado Rafa Marín.